Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos nuevamente aquí en su programa Misterios Ocultos. Ya tomaron aquí a Anita todavía arreglándose, pero bueno, justo a tiempo, perdonen la demora, ya estamos aquí. Tenemos invitados especiales, pero antes que todo vamos a presentar a nuestros conductores como siempre. Tenemos de este lado a Ana Montiel. Hola, buenas noches. De este lado tenemos a Cris Palazuelos. Hola, buenas noches. Y dos invitados especiales del tema que ya habíamos ahora sí que anticipado, ya habíamos hecho la propuesta y pues que todos estuvieran muy atentos a este tema, que es muy, muy, muy interesante, ¿no? De este lado tenemos al invitado. A Benjamín García. A Benjamín García y a. Juan Manuel Infante. Y un servidor, Enrique Betancur. Pero antes que todo vamos a comenzar con un tema, un tema de terror, como siempre se los vamos contando. Este, más que nada es una historia de terror, una historia breve para que siempre tengan un poco de miedo. Ahora sí que prendan sus luces, vamos a comenzar. No pueden dormir. Y no puedan dormir esta noche. Esa historia es acerca del Hotel del Bosque. Y dice así, dice, cuenta que la familia Rodríguez se sentía un poco nerviosa porque la inauguración del hotel de sus sueños se había empañado con la llegada de una tormenta y posiblemente algunas personas que estaban en el camino se encontraban perdidas en el bosque. En medio de la tempestad, por si fuera poco, los constantes rayos estaban afectando la electricidad, dejándolos en completa oscuridad. Solo iluminados con la luz de los relámpagos, se repartieron velas entre los huéspedes y trabajadores. Y sin tener mucho que hacer, la mayoría decidió ir a dormir. Fue entonces que uno de los huéspedes, entre el murmullo del viento, el tic-tac de las gotas de lluvia y el estruendo de los truenos, alcanzó a percibir el llanto del niño en su habitación, sin averiguar nada. El hombre fue a reportarlo a la habitación, a la recepción, donde a pesar de saber que no había algún bebé, en ese momento vieron a dos empleados del cuarto, esperando que atraparan un gato o algún mapache que hubiese entrado y pudiera asustar a los huéspedes. Los dos jóvenes volvieron a la habitación con los rostros pálidos. Uno de ellos no pudo pronunciar la palabra, pero el otro dijo que había visto a un niño pequeño de unos días de nacido, pero lo impresionante de este es que tenía grandes garras y afilados colmillos, y un par de cuernos bien marcados en su cabeza. Según decía estaba riendo y aún así hubieran querido atraparlo, pero no podrían hacerlo porque era demasiado rápido y escurridizo. Aunque les costó trabajo creer en lo que decían el par de muchachos, todos los empleados del hotel acudieron a la lamentada habitación, pero el demoniado niño ya no estaba. Pero pronto supieron que donde andaba, donde andaba porque una serie de gritos inundaron el hotel. Cuando la luz volvió, muchas de las personas que estaban ahí se encontraron con mordidas y arañazos en su cuerpo, y el hotel cerró antes de haber abierto. Ahora se cree que el niño que habita en este hotel, en medio de ese bosque misterioso, esperando a que nuevos huéspedes lleguen al lugar. Muy interesante, sobre todo porque es muy sabido que en varios hoteles ha habido manifestaciones, ¿no? O sea, y ahí ha habido también agresiones a los huéspedes. Hay un caso muy sonado de un hotel, no me acuerdo en qué lugar, que incluso se escuchan gritos y mandan a alguien de seguridad a esa habitación porque se están escuchando gritos y golpes. Está en YouTube, así lo pueden buscar. Y llega y el de seguridad dice, voy a entrar. Y de momento todo se calla. Entra y resulta que no hay nadie. En el momento que él entra y dice, no hay nadie, se ve como una sombra negra sale de la habitación. Y los que están en la cámara le dicen, es que alguien salió de la habitación. Entonces en los hoteles, cuántas energías no hay, ¿no? Cuánta energía no circula, va y viene, ¿no? Claro. Hay un hotel donde trabaja un amigo y también se manifiestan ciertas cosas y él está ahorita encargado de cámaras. Dice que nos va a pasar material próximamente, nos vamos a estar atentos también. Saludos para Irving Flores. Saludos. Saludos Irving. Esperemos que ya esté conectado. Bueno, vamos a hablar del tema que ya habíamos programado hace ocho días y es acerca de los mazones. Tenemos aquí a dos invitados que son mazones y el cual nos van a, más que nada, a sacar de dudas y a revelar cierta parte, ¿no? De todos esos misterios porque hay mitos y hay leyendas urbanas acerca de los mazones, ¿no? Y bueno, pues qué mejor que comenzar desde el principio. ¿Dónde viene la mazonería, no? Porque es un, ¿cómo se le podría llamar? Son agrupaciones o son también logias que vienen de hace mucho tiempo, ¿no? Viene desde Europa, ¿no? Viene desde Europa. Viene desde el siglo XVII, finales del siglo XVII, principios del XVIII. Realmente la mazonería, como tal, la especulativa nace en 1717 en Inglaterra, en una logia, ¿con qué otro nombre le podemos dar? Está bien. Sí, porque no era una... Ahora sí que para un lugar donde se definir, ¿qué es una logia? Bueno, es una iglesia, ¿no? Es su punto de... No, no, en teoría. Más bien, iglesia significa la agrupación de personas que se reúnen, el templo es a dónde están, la logia, la mazonería, la definición básica y la reconocida actualmente es universo que se refiere a todos los lugares donde nos encontramos. Exacto. Antes, se van en casas, ¿no? Donde se reunían con todas esas personas para comer y para compartir sus ideas. Sí, digo, como lo dicen, como la iglesia, la iglesia de igual manera tiene sus rituales, la mazonería tiene los suyos, solo que uno se practica dentro de un lugar que es público y otro en un lugar donde es privado. Entonces, viene de 1717 en el bar Goose and Great Iron, ahí se reunieron los primeros hermanos y a partir de ahí empezaron a decidir cómo reunirse, en qué casas, en qué lugares y cómo llevarían a cabo los rituales realmente. Generalmente se eran en casas, en casas muy antiguas, en donde tenían espacio suficiente y ahí se reunían a tratar muchos puntos y a debatir y llevar a cabo el ritual. ¿Y quién fue el fundador de la mazonería? ¿Un fundador como tal, individual? ¿Se manejan muchos nombres? No, realmente una persona, un individuo como tal, es muy difícil. Realmente, desde los trabajadores de las canteras, los trabajadores que realmente trabajaban a cortar piedras y a pulirlas para hacer las construcciones, desde ahí viene la mazonería. Era una mazonería operativa. Entonces, se reunían todos, se reunían por diferentes grados o por diferentes niveles de conocimiento para trabajar y a partir de ahí se derivó mucho conocimiento que se obtenía de lo que encontraban en las iglesias, de lo que encontraban a su alrededor, de observar a la naturaleza y de observar otras ciencias que en ese entonces les llamaban ocultas. De hecho, hasta la fecha, si tuvo a una persona de Papua Nueva Guinea, por ejemplo, que ha vivido encerrado en una cueva durante los últimos 30 años, si tú no muestras lo que hace un celular, pues obviamente te va a tachar de que eres un brujo, de que haces magia negra, etcétera, ¿no? Sí. Y eso es un mito. Exactamente, es un mito. Hay otro mito que dice que la mazonería supuestamente venía de la Revolución Francesa, cosa que no es cierto porque hay un manuscrito que es de 1612 de Endimburgo que relata datos mazónicos. Sí. Es así. Entonces, hay varios mitos que, entre esos, bueno, los que he estado también investigando, son totalmente falsos y entre esos, bueno, complementamos con el que acabas de decir, ¿no? Sí. Que no todos practicaban, no es necesario que practicaban ciertos rituales satánicos como tal, ¿no? No, no, no son rituales satánicos. Muchas veces el pentagrama, si hay mucha gente que lo manifiesta, ¿no? Sí, claro. Sí. La mazonería debemos de reconocer que trabaja con signos que finalmente acaban convirtiéndose en símbolos, que es un signo, es una cosa que está en lugar de otra. Y pueden ser universales, ¿no? A final de cuentas. Sí. De hecho, el símbolo se transforma, el signo se transforma en el símbolo cuando tú a través de un grupo le estás dando un valor. Por ejemplo, la cruz roja universalmente es reconocida porque para todos nos es familiar. Pero si tú pones una cruz de la religión católica le va a ser familiar a cierto grupo de personas, pero quien no creció bajo una religión lo va a desconocer, pero todos sabemos que una cruz es una cruz de Malta, digamos. Así es. Exacto. Sí. De hecho, de la cruz de Malta se llevó la cruz roja y la cruz roja era una antigua orden caballeresca. Sí. Sí se dedicaban. ¿Algo así con los templarios? Muy similar a los templarios. Muy similar. Realmente no luchaban como tal en guerras, pero sí eran... Eran protectores. Eran los que estaban protegiendo el camino de Santiago. Los que garantizaban que el viajero pudiera llegar de un lugar a otro sin que fuera a ser asaltado durante su trayectoria. Y este... ¿Qué hay con que los masones matan gemelos? Eso ya es una broma. Bueno, ya es una broma porque... Ya metenemos el lado chusco porque... Sobre todo el gemelo malo. El que saca chipotes ya no los mata los masones. Ya nos salimos de la masonería, pero sí, bueno, tengo yo un hermano gemelo que siempre está aquí a través de las redes viéndonos y bueno, dice que peleamos porque él es el gemelo bueno, yo el gemelo malo, pero bueno. Saludos al gemelo bueno. Saludos a la milla. Porque él me saca chipotes y todo. Verdad que los matan los masones. Eso es totalmente un mito. Pero bueno, ya retomando el tema. Ahora sí que... Yo tengo una pregunta. ¿Qué hay de cierto que se habla de que la masonería viene también de tiempos mucho más antiguos? Todavía más. Y se habla de que incluso Adán, Moisés, pertenecían, eran masones. No, no, eso ya es un... Es un mito. Debemos de tomar como base, no solo lo que está escrito, sino el por qué se escribió, por qué se hizo. La masonería empieza a trabajar con obreros que estaban construyendo obras. En este caso eran las grandes catedrales que conocemos en la actualidad. Y eso le da un sustento ideológico y filosófico al por qué de la masonería. Pero también existen teoristas de la conspiración que dicen que Jesucristo fue el gran maestro y el que hizo toda la masonería especulativa y operativa como la conocemos, pero no tiene ningún sustento ideológico, ni escrito, ni... No hay nada que sustente. No respaldo. O sea, no hay bases para nada de eso. No. O sea, que ese tipo de noticias son falsas. Así como hay información, es que a veces la gente se confunde porque... puesto que hay mucha información en internet, muy viable, hay información cierta y así hay información falsa que tú la puedes leer y esa información tan falsa te puede resultar muy verídica, ¿no? Y te la crees. Sí. Entonces hay que tener un criterio propio pero muy amplio de no caer a veces... ¿Cómo se puede decir? No caer en esas trampas de información que te hacen confundirte, como en este caso es lo que habían dicho. Permíteme opinar lo siguiente. A veces, cuando somos pequeños, somos jóvenes o tenemos ciertas dudas sobre lo que no nos cuestionamos o no nos enseñan, es más fácil que le demos validez a información que alimenta nuestra imaginación a que busquemos hechos concretos que sustenten la realidad. Porque es mucho más fácil decir, sí, es que los raelianos y los iluminatinos controlan desde atrás porque hay un gran poder que está controlando a la humanidad. Y dices, no, espérate. O sea, al igual que la mazonería existe la iglesia, existe el budismo, existe el luciferanismo, existe el satanismo y todos tienen un propósito específico. Más eso no significa que uno tenga el control de toda la sociedad. Eso es una fantasía y no hay que alimentar de manera vaga las teorías de la conspiración. Porque ninguna de esas se puede sostener de manera lógica. Incluso hay muchos videos que ponen que es lo mismo la mazonería que los iluminatis y no tiene nada que ver. No, hay una relación. Hay muchísimos videos así que podemos encontrar en YouTube. Entonces, mucha gente, lo que tú mencionabas, que la gente o los jóvenes que tienen curiosidad por conocer otras cosas pueden ver videos que realmente... Sí, alimentan su fantasía. Exacto. Y se van con el primer postor. Claro. Exacto. No se documenta. Necesitas cuando menos consultar entre 3 a 10 fuentes en internet para tú decir y generar un criterio, una opinión para decir, ok, esto es real o esto no es real. Pero si tú te vas a, no sé, voy a ser un crítico, diré sopitas, muchosmiedos.com y lamanopeluda.com y son tu base, oye, espérate, tienes que buscar también información que contraste lo que crees, lo que supones, contra lo que realmente fue. Claro, claro, claro. Y yo creo que es porque como que la sociedad busca mucho, pues, un culpable, ¿no?, de lo que estamos viviendo. Y por eso es que, pues, se maneja que, pues, que hay cosas o logias que manejan toda la humanidad, ¿no? Porque, pues, en realidad, pues, así es de que, pues, yo no soy el culpable, ¿no? Le echan la culpa que hay algo más poderoso que nos manejan. Tienes razón en lo que estás diciendo y el problema de vino de que veificamos a la tecnología. Le dimos la brújula moral a San Google y nos olvidamos que a través de los procesos de religión nosotros podemos enseñar a nuestra mente a pensar. Y es cuando dijimos, no, no, es que allá hay un culpable. Míralo, míralo. Dices, no, espérate, tu brújula moral no está en Google ni puedes decirle cómo pensar correctamente. Dices, tienes que acercarte a las instituciones que te provean las herramientas para mejorar como persona. Y eso jamás va a estar en Internet. No, pues, hay maestros mismos que, inclusive, dicen que los libros de historia están equivocados, ¿no? Sí. Y los tachan de 20 mil cosas. Sí. Pero tienen la razón. O sea, ya como dices, cuando te pones a investigar atrás, o sea... Sí, nada más en la historia y así como... Dicen, no es posible, están equivocados el libro de historia y tienen todo. Hay libros que nos inculcan con ciertas bases, porque así lo manifiestan a lo mejor los que nos gobiernan. Bueno, pones este libro a estos estudiantes para que sigan esa línea. Cuando realmente hay libros que revelan toda esa información, que ya ponen todo suceso real, ¿no? Que es lo que realmente pasó. Y ahora sí que desmienten lo que dicen los libros que a veces leemos en las escuelas. Sí. ¿No? Nada más tan sencillo la historia de México. ¿Cuántos libros no revelan cosas que dicen, bueno, lo que pasó en Chapultepec, Los Niños Ceres, lo que pasó en Puebla? Con Benito Juárez también. O sea, son cosas que fueron ciertas, pero les cambian un poquito más. Hay muchas cosas que no son ciertas de lo que dicen los libros de la CEP y no son ciertas. Claro, lo mismo, que lo deifican y dicen, espérate, Juárez fue como cualquier persona y tuvieron los mismos errores que cualquier persona. Que haya tenido cierto destacamiento por el momento histórico en el que se encontró, no lo hace mejor ni peor, sino simplemente estuvo en un momento de la historia que le favoreció. Pero así como hay que escuchar la historia de los que vencieron, hay que escuchar la historia de los vencidos y generar un crimen. Claro. Por el mismo porfiriato, ¿no? ¿Qué tanto hay de cierto? Bueno, los mazones, ¿qué tanto hay de cierto que controlan parte de la historia y manipulan cierto control en la sociedad? O sea, vamos a hablar ahí como un Benito Juárez que entra en la presidencia en 1857 y después sale en 1860. Nada más estuvo en la presidencia tres años, pero después él como mazón pone sus propias leyes al grado de estar en contra de la iglesia y provocando que el Papa Pío IX lo mande a descomulgar, ¿no? Bueno, ¿por qué ese control? ¿Es cierto que a lo mejor Benito Juárez estaba en contra de una, se puede decir, una forma de... ¿Un régimen? ¿De un régimen? No, realmente no. Mira, vamos a poner un ejemplo. Si a ti te dijera yo, ahorita pay, párate a mitad de la recta chulula y espera que te atropellen, ¿tú qué harías? Obviamente que no. Obviamente. Y si yo te digo, te doy 5 mil pesos porque vayas a intentar esquivar carros en la recta chulula, ¿qué harías? Ahí ya la pensaría. Exactamente. Entonces, si la iglesia te dice, vas a tener un beneficio si sigues lo que yo te estoy diciendo y de repente te das cuenta que realmente no es un beneficio, sino que el control viene de otras personas que sí quieren llevar a cabo eso, ¿por qué? Por dinero. Seamos realistas, gran parte de lo que mueve la sociedad es el dinero. Entonces, la mayor parte. Exactamente. Si en algún punto tú te das cuenta de que esa es una idea totalmente idiota, irse para la mitad de la calle para esquivar autos y me dices, ok, si yo trabajo, si yo hago esto o equis, puedo ganarme eso, mil veces más, entonces muchas gracias por tu idea y ahí está tu idea. Muchas gracias, pero no me sirve, no me funciona. Si tú quieres utilizarla, está perfecto. Yo, a partir de cierto punto, ahora estudio, ahora me pregunto y ahora investigo. Y a partir de eso, también puedo hacer holística con las personas. Por ejemplo, acercarme a preguntarles qué es lo que realmente necesitan, cómo lo necesitan, y a partir de eso, con lo que ya estudié, entonces sí ya llevar a cabo reformas. Complementando lo que dice Infante, la masonería sí ha sido intervencionista en todos los países del planeta. Eso sin duda. En la actualidad ya no tenemos ese nivel de interversionismo porque ya no lo necesitamos. Pero por supuesto que en su momento haya sido Juárez o haya sido Habsburgo, habían intereses muy particulares que tenían que ver con la manipulación del pensamiento de las personas para mantenerlas adoctrinadas, que es el adoctrinamiento donde yo te digo, tú tienes que pensar esto, tienes que decir esto, tienes que creer esto. Y dices, sí, así lo voy a hacer. Y la masonería llegué y dije, espérate, espérate, tienes un cerebro y no lo tienes de ornato. Estas son las herramientas que te proveo para que tú pienses. Úsalas. Y es cuando viene el gran conflicto entre iglesia y masonería, cuando le decimos, oye, es que la gente no son animales ni seres inferiores. Tienen todo el derecho y la libre voluntad de ejercer los procesos de razonamiento que tenemos, que no son inherentes a nuestra naturaleza. Y que ha sido un conflicto de... Sí, en la actualidad ya la iglesia tiene problemas, mucho más durantes que la masonería. Sí, claro. Sí, como la pederastría, pero en aquel tiempo, tan solo tenía un problema porque también había ciertas, ¿cómo se puede decir?, cuando excomulgaban a ciertos masones en la iglesia antigua, estamos hablando de... Pues es lo que pasó, ¿no? Sí excomulgaron, efectivamente, a muchos masones, muchos, este, un papa, no me lo he recordado. Sí, papá, el segundo fue el papa Pionce, su pena de equivocarme, que fue el que nos excomulgó a todos de la vida. Exacto. Porque no es... como mucha gente se les tacha de satánicos, de... Esotéricos. Ajá. Entran muchas cosas, muchos mitos. Cuando realmente lo que estaba diciendo Benjamín, que la iglesia, la iglesia católica, con todo respeto, normalmente nos dicen qué pensar y ir como borreguitos, ¿no? O sea, es lo que realmente siempre nos enseñan, ir como borreguitos. Y cuando llegan ustedes, pues es... ustedes tienen cerebro, ustedes pueden pensar, yo te doy herramientas y tú sabes cómo llevarlas, ¿no? De hecho es como una revolución porque... Ideológica. Pues claro, y aparte si algo tiene bueno la masonería es que no es como una escuela, o sea, por ejemplo, puedes tener mucho tiempo y no avanzas de grado, ¿no? O sea, sabemos, sabemos que es entendimiento. Entonces eso es bueno porque te ayuda a que tú como individuo, entre más comprendas y todo eso, es como es tu avance como persona y como tu grado. No es porque tengas 20 años y bueno, pues ya la hiciste, ¿no? Ya tienes tú. Sí, de acuerdo. Entonces eso es bueno. Bueno, otro que les quería apuntar porque, bueno, aparte de que es un programa que hablamos de cosas paranormales, todo eso, es este... Hay muchos mitos y hay muchas cosas en la gente, ¿no? Por ejemplo, vemos en los Simpsons que por ahí hay una logia de un martillito y lo apretan en su carro y ya no pasa por el tráfico y todo eso. Sí, es referente al poder que tiene el mason en todo el mundo, o sea, sabemos que los presidentes, todo el mundo así como que... No, voy a juntar aquí conmigo, porque seguro es amigo de la cuarta transformación. Ahorita nos gusta abarcar mucho ese tipo de temas y la gente tiene muchas ideas así en serio de que, pues, ustedes hicieron el dólar, este, fueron creadores del color, de su diseño, de 20 mil cosas. Entonces, ya hay libros muy interesantes del dólar, este... El loco que todo. Sí, claro. Cuando es una psicología. ¿Cuál de la diversidad? ¿Cuál de la diversidad? ¿Cuál de la diversidad? Claro. ¿Cuál? Entonces, queremos que nuestros... Y bueno, la gente que nos ve y nos mande sus preguntas porque nosotros hemos hablado varias veces del tema de los mazones. Ya han habido muchísimas preguntas. Entonces ahora más que nada Pues aprovechar que están ustedes Para que sean más concisas O sea, más reales Entonces no hay un botón como en los Simpsons Donde si hay tráfico Te pasas por un hoyo Y llegas más rápido Aunque ahí se activizaron, pienso que La gran enseñanza detrás de los Simpsons con la masonería Es la masonería te regresa el poder Del pensamiento que tú tienes Entonces puede haber un tráfico De los mil demonios, pero en ese momento tú agarras Y te concentras, o meditas, o te pones a leer O buscas en ese momento Y en ese medio, no impregnarte Del odio de tocar el claxón como enfermo De maldecir al tiempo, al tráfico Creo que el gran poder De la masonería que otorga es el de Poder pensar por ti O sea que a lo mejor sería como una misma metáfora De estar ahí, pero que si avanzas Porque puedes poner un audiolibro, puedes hacer algo positivo Puedes aprender Contrarrestar todo ese mal Imagínate todo el tiempo Que la gente pasa en la ciudad Transportándose el metro Si tú estás escuchando un audiolibro Pues tu tiempo está valiendo oro Porque estás haciendo algo útil Pero si te ponen nada más a jugar Candy Crush Nosotros teníamos una buena amiga Que preferiera desayunar Con su mamá desde Puebla Al DF Que decía lo que se tardaba Allá en su trabajo Porque en mis momentos Tardaba tres horas y media Entonces me queda más cerca Entonces como dices Hacer algo positivo Algo que como individuo Te engrandece Te alimente Sobre todo los jóvenes O sea que son los que están muy clavados En la tecnología Y los ves No voy a decir nombres Y que se van perdiendo Conozco a muchos jóvenes Que están metidos en el celular Y de ahí no los sacas O sea están Pero entrados No vamos a decir nombres O sea ya no conviven Con las familias Ya no hablan Ya no Ya no den un libro Y es una contaminación Porque nada más Los jóvenes Llega un momento Que también hasta los papás Me ha tocado ver Familias completas Una vez en un centro comercial Y veo al papá Y estaba en el celular Porque cosas de negocios A lo mejor Y a lo mejor la mamá Estaba ahí No sé si hablando Con la tía Con la prima No sé Y después veo a los niños Y en el celular Pero eran cinco miembros De una familia Y los cinco estaban en el celular Pues mira yo vi también Me impresionó Este ¿Qué pasó? Estábamos en una reunión Y todos estaban así ¿No? Con el celular Y de momento todos Ja 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 ¿No? Oye ¿Qué pasó? Ah es que Fulanito Por ejemplo Quique me contó un chiste Estamos en la mesa Exactamente Yo conozco familias Que luego se ponen Tienden a la hija Y luego le dicen Te quiero mucho hija O sea Te amo Saliste bonita en la foto Pero todo por escrito Entonces yo creo que Llega un momento Que te Te mecanizas Y te robotizas Pero hasta cierto punto La sociedad No tiene El control En la totalidad De su ser Y por eso es que se absorben Todo lo que tenemos En internet Facebook Youtube Twitter Está programado Específicamente Para mostrarte contenido Que sea relevante Y para que tú no lo sueltes Para que estés dando likes Para que estés comentando Para que algo te siga enganchando Una y otra vez Esa es la programación Que ellos se encuentran Y se ha mantenido oculto Porque no sería negocio No mantenerte Eso ya hablamos Yo creo que ya El primer poder Que es el internet Porque inclusive La televisión En los 70's 80's 90's Era algo parecido Que la tele Era lo máximo Y veo hijos Para dejar La murosa tele Te voy a interrumpir tantito Vamos a mandar rápidamente Unos saludos A toda la gente Que se está conectando En este momento Porque luego ya nos da tiempo Entonces empezamos Primero con Luis Alejandro Saludos Saludos Alejandro Que bueno que nos vuelves a ver Hace 8 días Se conectó por primera vez Le gustó el programa Y bueno saludos Hasta la Cuilotepec La Sierra De Puebla Saludos Tenemos también A Elizabeth Hernández Hola muchas gracias Y bueno Vamos a hacer un corte Y ahorita regresamos Seguimos con los saludos Misterios Ocultos No se despeguen Bueno pues ya estamos aquí De vuelta nuevamente Misterios Ocultos Y vamos a seguir rápidamente En breve con los saludos Saludos Dice Kitty Benitez Dice interesante tema Diana Buenas noches Diana Buenas noches Un saludo Saludar Y aquí tienen intereses De Cancún Desde Cancún Desde Cancún Amitocayo Enrique Montier Muy buenas noches No se si se podrían Podrían responder La respuesta Como se sube De rango Ok Ahí está en breve Dice Lizy Saludos y felicidades A todos los invitados Por su fluidez Y opinión sobre el tema Interesante Muchas gracias Ismael Montes Una más puso unos ojitos Ahí Lizy dice Donde están No se vayan Aquí estamos Nada más fuimos a un corte breve Y un Jorge Aquí estamos Y bueno pues seguimos Ahora si con el tema Que nos quedamos a ver Yo quiero enfatizar En que La gente Porque este tipo de programas Es informativo también Entonces Si en verdad Como les decía La gente tiene un montón de Porque ya pasamos Por eso en algún momento En nuestra vida De que Los mazones son la neta O sea Mueven todo Y pues si Ahora si que Se han salido de moda Los iluminatis Hay como que para Hacerles la pelea Pero que el mazón Así como que es La mera neta ¿No? Mueve presidentes Crea el dólar Hace esto O sea Sobre todo Por la relación ¿No? Claro Incluso Me gustaría que la gente Dijera ¿Qué onda? ¿Cuál es su De sus Preguntas? Y Pues que O sea ¿Cuál es la inquietud? Porque la vez que tuvimos El problema de los mazones Dijeron ¿Y cómo nos bombardearon? ¿Y qué mejor ahorita Que están Aquí ellos Ahora si Que ahora si Échanos Échanos las preguntas Ahorita Las cuentas ¿Cuántos Rangos hay? Eso depende mucho De el ritual Generalmente En En México Hay muchas Muchas Logias Que pertenecen Al rito Escocés Antiguo y Aceptado En el cual Solo hay 33 grados Dentro del País de México También está El rito De York Que son 9 grados El rito De Memphis Mishraim Que son 99 grados Y El rito Templario No recuerdo Cuántos Grados ¿Tú recuerdas? Aquí tengo Que hay un rito Escocés Así es Pero Dice que es El más largo No Aquí El Memphis Mishraim Sería el más largo Porque son 99 Es cierto Que dice Que entran Con los ojos Vendados Y Dice Que se encuentran En un cuarto Donde hay Un crucifijo ¿Por qué Entraría alguien Con los ojos Vendados Bueno Ese es un mito Ese es un mito Bueno Vamos a hablar De un mito Pero dicen Que si es cierto Que alguien entra Y hace todo eso Que empieza El crucifijo Y que bueno Que tiene ahí A una imagen ¿No? Es totalmente Falso Realmente Bueno Porque Iríamos también Tocar ciertos mitos Y ciertas leyendas Urbanas Porque Claro Suenan chistosos Yo no estuve leyendo Y dije ¿A poco será Que decir Que mejor Que ustedes Que resuelvan Ese tipo De Llenas urbanas Que dicen Que a determinado Grado Tú llegas Y tienes que Aventar una cruz Y escupirle Y maldecir Al Papa ¿Cuál sería El sentido De eso? ¿Cuál sería El propósito De tirar una cruz Y escupirle? Eso no es lógico O sea Al final de los tiempos Tenemos que Pensar que Al igual que Cualquier escuela Filosófica Tú necesitas Bases Tú no puedes Llegar y ver Un libro De física Cuántica Y resolver ejercicio Nada más Porque tienes ganas Sino tú necesitas Ir desde las matemáticas Más elementales Hasta que gradualmente Tú llegues A la física cuántica En cuanto a la cuestión De grados Importante Para mí Para Benjamín Porque recordemos Que en la masonería Nadie puede llegar Y decir Yo soy Don toda masonería Y yo hablo Por toda la masonería Nadie Nadie puede hacer eso Cada hermano Puede hablar por sí Y la experiencia Es individual No puedo decir Que todos los masones Son buenos No puedo decir Que todos los masones Son humanos Todos los masones Somos humanos Y cualquier humano Es perfectible Y por lo tanto Va a errar Incluyendo Y de hecho Lo que también Llega a investigar Acerca de los masones Que ustedes Lo que los conforman Así ya hablando Un poquito Fuera de los mitos Que sí Son un poquito Se pasan un poquito De línea Este La gente que conforma A los masones Es gente que está preparada Gente que tiene Van seleccionando ¿O cómo es que Hacemos haciendo un planteamiento De ah Miren ¿Qué entras con los hijos Vendados? Pues no Los traes vendados Ya De muchas cosas Porque crecemos Con la ideología De lo que nos enseñan Nuestros padres Nuestros profesores Nuestros amigos Nuestros maestros Y jamás cuestionamos A veces hasta la creencia De un ser poderoso A veces creemos Lo que es Esa línea Y no nos No lo cuestionamos No cuestionamos Pues es que Precisamente Eso se llaman Dogmas Que son cosas Que son creadas Por el ser humano Entonces Para controlarlo Claro Mantenerlo Yo no tengo Menino de decirlo Alguna vez fui católico Yo también Yo vivía Yo vivía De los dogmas Católicos Entonces era De lo que me decía Mi abuelita Mi mamá Entonces el día Que a mí se me ocurrió Agarrar la abuela Y la abrí La leí Yo me puse a hablar Yo vivía En una mentira O sea dije ¿Cómo es posible Que todo lo que hago Dios lo detesta? O sea Odia el incienso Odia esto Odia el otro Y dije Yo voy a eso O sea Entonces Yo lo sufrí mucho Entonces Si algo Algo a mí me gustó De por ejemplo De la De la mazonería En su tiempo Fue que Precisamente eso No hay una religión O sea Para decir Si para ti Tu creador Es un árbol Es naturaleza Todo eso Perfecto O sea Nadie se mete En esos aspectos Hay un respeto Está bien O sea Porque Normalmente La religión católica Cristiana Entonces No respetan ¿No? O sea Por ejemplo Si yo soy cristiana Yo te voy a tirar Que el anticatórico Porque Estás mal ¿No? Por una sensación Si no te la meto A fuerza Bueno Es que de hecho Hay una analogía Que a mí me gusta mucho Que afuera se la conté Benjamín La religión Es como un pene No se hagan Desenseñando a todos Y menos se la tienes Que tratar de meter A la fuerza No No Sí, claro Sí, no No Entonces Realmente Si te fijas muy bien En cómo las religiones Lo llevan Tratan de tratar De controlar A la sociedad Y sobre todo Lo que te van Como se puede decir Sembrando en tus pensamientos ¿Sabes qué? No leas No investigues Porque eso es un pecado ¿No? O sea Es lo que yo digo Porque ya estás pecando De ser hereje ¿No? Es que sabes que Ahí estaba hasta Era un pecado Pensar O sea ¿Cómo es posible? Sí Lo diste con la clave O sea Sí Está prohibido O sea ¿Cómo tan fácil? Te lo hago en latín O sea Son ejemplos de 1900 Donde Por las Biblias Todo eso era en latín Y donde el padre Era tan Omnipotente Y todo Que les daba la espalda A las personas O sea Entonces dices Pues qué onda Pues no Del pueblo O sea La bondad Y todo Y así El padre haciendo menos A la misma Y tan lejos O sea Hablamos por ejemplo De 1940 A 1950 Me acuerdo Que mi abuela Y mi mamá Me contaban Que El mismo sacerdote Les decía Que ellas Tenían prohibido Tocar la Biblia Y leerla Claro Por eso Porque eran Porque eran Gente Que no No tenía la comprensión Ajá Para leerla O el estudio O sea ¿Cómo? Sí Digo Eso lo pensamos hoy Pero Contextualizamos A 1940 O a 1900 Donde la gente Realmente obedecía De manera ciega A quien era El elegido de Dios Para decirnos Cómo vivir nuestra vida Y eso cambió Yo no estoy peleando Contra la religión No tengo nada En contra de ella Hay buenos líderes Hay malos líderes Como en todo lugar Del mundo Pero lo importante Es que la gente Tenga la confianza No de iniciarse Sino de cuestionarse Lo que cree Que es una verdad Incuestionable Porque ese es el problema Que no preguntamos Es que si mi mamá Me dijo Que Dios era el único Que hay en el universo No lo cuestiones Oye espérate Quiere mucho a tu mamá Ama a tu mamá Pero es un ser Tan humano como tú Y por lo tanto Tiene limitaciones En el conocimiento Igual que uno lo tiene Vamos a investigar Si hay algo más Y si algo más Me satisface Bienvenido sea Y la mazonería Te da herramientas Hay quien lo convierte En armas Por supuesto Como en cualquier lugar Pero si te sirven Y te gustan Estas herramientas Trabaja con ellas No debes de conflictuarte Con tus creencias Ni contra los hombres Ni con los hombres Que están cerca de ti Porque se trata De crecer todos Somos una humanidad De crecer juntos Unidos Porque decías al principio Fíjate que padre Perdón No, no Siguele No, tú eres el invitado Por favor Sígueme No, sígueme Todo día Decías al principio ¿Cuál es el nombre Del que funda la mazonería? Pues La leyenda dice Que un hombre de ciencia Y otro de virtud Se juntaron Y ahí es donde empezó La orden Sin nombres Solo Y cuando nos referimos A hombre No nos referimos A un sexo Nos referimos A la humanidad Cuando se junta La ciencia Con la virtud Y de ahí crean Un hijo Y ese hijo Le llamaba mazonería Fíjate que Ahora sí voy Ahora sí Precisamente Yo iba a hablar De las virtudes Si nosotros Conocemos una virtud De la mazonería Es precisamente Este El ayudar O sea Que entre ellos Como hermanos Le dicen A muchos Que ahí te voy Porque entre ellos Son muy unidos Y se ayudan ¿No? O sea No está como esa De Como dicen De los cangrejos mexicanos Que se jalan Y se bajan ¿No? Que aquí sí Le dicen Hola hermano Vas ¿No? Este Se ponen ahí Si eres Por ejemplo Mecánico Yo tengo mi carro Pues órale Hay un hermano mecánico Y ahí le ayudo Con la chamba Y que son muy unidos ¿No? Muy leales Es que eso Deberíamos ser como manidos Es que la mazonería Está descubriendo El hilo negro de la vida Pues si tú tienes amigos Si tienes negocio Pues apóyalos Si tú tienes familiares Que tienen negocio Pues apóyalos ¿Qué hace la mazonería? Te ayuda a perfeccionar Esa parte de apoyar Al que está enfrente de ti Y está trabajando contigo Muchos tachan de malo a Trump Pero realmente La postura económica de Trump Es muy buena Porque es esa Consúmelo local Si tú vendes huevo Tú vendes pan Y tú vendes leche Yo voy a consumir esos tres Y si yo produzco borregos Pues todos vamos a consumir Mis borregos Entre nosotros Y no vamos a dejar Que salga Ni que entre de afuera No porque sea malo Sino porque la economía Primero tiene que fortalecerse Desde adentro A sí misma Para después salir ¿No será algo similar También que pasó Con Fidel Castro? Sí y no No ¿Qué opinión de cabeza de algo? Ah, de verdad No tenemos nada en contra De Fidel Castro Porque hubo grupos Pansónicos también en Cuba ¿No? Y todavía son muy fuertes Muchísimos Pero el detalle Con Fidel Castro Realmente es que Su modelo sirvió muy bien Si lo ves dentro del contexto En el que estaba En ese momento Fuera de ese contexto Fuera de ese momento No evolucionó No creció Y se hizo viejo ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si tú dejas Que sea algo Aquí en esta cabina Se echa a perder Durante 20 años? Probablemente Exactamente Se va a echar a perder Y va a olear aquí horrible Es lo mismo que pasó En ese momento Justo en ese momento Funcionó Fuera de ese momento Ya no iba a funcionar Se vuelve viejo Y podrido En lugar de estarse renovando Exactamente Y generando Exacto Claro Entraron en un estado Mórbido En el que estaban Muertos Dentro de algo Que estaba vivo ¿Cómo pasaría Si dejamos aquí Por ejemplo El cadáver de una rata? Pasaría exactamente Lo mismo Sí Estaríamos nosotros Aquí vivimos Viendo un cadáver Y respirando El cadáver Lo mismo sucedió Si tú buscas Una manera De hacer crecer Las cosas Y por ejemplo Tomas esas cosas Que te están echando a perder Y las entierras Entonces te van a servir De alguno Te van a servir de composta El punto Es que todo en la vida Es cíclico Y si tú no buscas Ese ciclo Para mejorar Hacia arriba Pues entonces te vas a estancar Y todo lo que se estanca Pues tiende a desaparecer Mucho a desaparecer Como el agua Que no fluye Exactamente ¿Y qué es de cierto De que bueno La vez pasada Nos preguntaban De que Tiene que ver Por ejemplo En la composición Y en La creación del dólar La mazonería Desde escoger el color Ya saben 13-7 En cuanto a escalones Plumas Todo siempre Múltipuloso Yo pienso que es Bueno Existen dos películas Que se llaman En busca del tesoro perdido De Nicolas Cage Que te explican muy bien Que los padres Que fundan Estados Unidos Son Amazonas La cuestión del dólar Es una cuestión simbólica A veces tenemos el problema De que queremos Superponer Símbolos Decir Mira es que eso está en la iglesia Eso es de los mazones Es que allá tienen Una escuadra en compás Es de mazones Espérate La escuadra en compás Es una herramienta Que se utiliza Desde la antigüedad ¿Y qué significan? En la catedral Inclusive hay varias escuadras Pero es que es una herramienta Básica de construcción O sea ¿Cómo tú garantizabas Que estuviera perfecto? Pues con una escuadra Y con un compás Así es como tú Trabajas Y de igual manera Con la mazonería Pero piénsalo en este sentido En el que El mazón es el que siempre Está trabajando Entre la virtud Y la verdad Reconociendo que Él estar al centro Es perfectible Y se va a equivocar Como cualquier ser humano No hay que Darle más poder Del que Tiene un mazón El mazón El gran poder que tiene Es que se conoce Trabaja en sí Y quien trabaja en sí Va a tener el poder De saber quién es Exactamente Quien no trabaja en sí Pues no tiene ese poder Y eso es muy peligroso Tenemos por ejemplo Perdón Tenemos por ejemplo Algunas Leyes Que Mucha gente Ahora las Las está sacando Por ejemplo Bueno Yo tengo gusto Conozarlas desde hace muchos años Como el Lo que es Salva es abajo La ley del mundo La ley de atracción Ah mira el secreto ¿Está Newton? Sí Todo eso Tuvo que ver Sí ¿Cómo ven que ahora Así como hay un poquito De gente O sea hay por ahí Medio Luca Que también saca Sus ondas Hay naturistas Muy extremas Y de defensa Al objeto ¿Cómo ven O sea Esa onda Y cómo ven Esa onda Que por ejemplo Lo que pienso Este El universo Lo decreto Y órale Están refriendo Sin bases filosóficas Fundamentadas Para poder aplicarlos En ciertas ramas Pero no estamos Descubriendo el hilo negro Ni las nuevas Este Ramas de la ciencia Que están descubriendo Absolutamente nada El Kivalion No es un libro Que se ha escrito Por Hermes Trismegisto Sino Hermes Trismegisto Se estaba refiriendo Al grupo de personas Que se dedicaron A investigar La naturaleza De forma profunda Y llegaron al descubrimiento De cómo es que funcionamos Bueno Si me equivoco Hermes Trismegisto Es uno de los maestros Ascendidos Como el maestro Jesús ¿No? De los Sí Que ascendieron Con todo el cuerpo Pero Hermes Trismegisto No es No es alguien físico No Es un ideal Exacto Sí Sí No existió Entonces A lo que me refieres A las corrientes Que se están poniendo De moda ¿No? Este Así como las malas Como decía El feminismo Y todo eso Para mí es malísimo Este Las de El femen Así Sí, claro Y los que Nada más Este Ay Se me fuera bien Yo sé Lo que quieres decir El problema es como Ponerte un tetagramato Mira Voy a regalar este tetagramato Y te lo pones Te va a proteger De los malos espíritus Si de ahí vas Le voy a ponerte Un tetagramato Y saber qué significa Es lo que están haciendo Todas las nuevas corrientes Te están haciendo Un cesto Para tu bien Pero no te están ayudando A comprender Por qué tiene una importancia El tetagramatón Qué significa Cada uno de sus puntos De dónde viene De dónde viene Cómo surgió O sea No están desencriptando Lo importante Sino te están vendiendo Amuletos Para que no te sientan Y ahí viene Y ahí viene hasta la desgracia De usar esta pulserita Milagrosa Que inclusive No son Por cosas económicas Cuestiones que las venden Pero Por ejemplo Yo siempre les he recomendado Que cuando quieren Saber del tetagramatón Que luego nos preguntan Mucho Porque los traemos Pues les digo Pues es que son símbolos De poder Y esos símbolos Pues siempre han estado No es algo nuevo No Son De hace muchísimos años Son símbolos Y en muchas culturas ¿Crees que tenga poder? Pues yo creo que es este Como conjunto ¿No? Pero ¿Tú crees que tenga poder? ¿Tú directamente? Yo creo que sí O sea ¿Quién crees que le da el poder Al tetagramatón en tu vida? Yo Es igual con todo símbolo Claro, claro, claro Sí, o sea Yo le doy el poder Porque Exactamente Sí Yo digo Este Estos símbolos No sé Tienen tantos años Y le dan poder A mi voz Más que nada No me dan el poder De hacer muchas cosas Sino me dan El poder al hablar Entonces Este Pues a lo mejor Ahí es como Siempre lo he manejado ¿No? De hecho yo era De los primeros En tener un poquito En contra Traer algo Porque yo decía Que mi fe era La que a mí Me iba a ser Como salvo ¿No? Pero a mí me dicen No, pues es que es parte De tu uniforme ¿No? Entonces Ahí es donde dices Pues bueno ¿No? Pero ya Investigábamos Y todo eso Y este Y pues sí Que muchos símbolos Que tienen Tetragramatón Pero no Piensa en Starbucks Ese símbolo Se ha vuelto Poderosísimo Investigan ¿Cuál es el origen Del símbolo De Starbucks? O sea No solo lo utilizamos Para generar Un poder interno Y si comprendemos Las raíces Y su origen Por supuesto Que nos va a empoderar Pero no porque Vayamos a empezar Te voy a mover La mente No Si no Te va a permitir Controlar tu voluntad Y yo pienso Que ese es uno De los grandes retos De la humanidad Y es que el poder Sobre las cosas También es la mente Y la mente Y lo que uno cree Como tú dices Porque hay gente De que puedes agarrar Una piedra Lo platicamos Y si tú tienes fe En esa piedra Vas generando energía Vas generando Poder Pero es la mente Y si tú crees En un ser poderoso En un ser celestial Y te enfocas a él Pues te va a generar Poder Y como tú dices Si vas agarrando A lo mejor Ciertos amuletos O tu uniforme Y te vas generando De ciertas cosas De hecho yo era De simple decir Yo tengo un maestro ascendido Te generas un poder Trae el quien La mente es El poder de todo La mente es El uniforme Y es el punto de partida Y es el punto de partida Y es el tetragramatón Y todo eso O sea Delante de todo El tetragramatón Lo volteamos Y es la cabra de Méndez Claro Es al revés Y algo va a parar Es el de El mismo tiempo Es el hombre De Vitruvio de Da Vinci Exacto ¿Cuál interpretación le quieres dar? La de un satanista La de un ocultista O la de un científico Tú elige Nadie te obliga Que tengas Todo en la vida Es un concepto Exactamente Un concepto libre Porque tú puedes creer En lo bueno Y en lo malo De la pregunta Que nos hacía Este Ah, de los grados Ajá Trabajo Finalmente Tú vas subiendo De grado Por trabajo Y ese trabajo Tiene que abarcar Muchas cosas Pero de igual manera Hay lugares Donde pagas literalmente Y te suben al siguiente grado Yo soy mucho De decir Los grados son internos Porque la mayor El mayor logro del grado Está en lo que logras Transformar en ti Y que se refleja En tu prójimo Porque hay 33 Que son mucho bluff Y hay 33 Que tú no te enteras Hasta que fallecen Y dices Ah, caray Entonces es cuando Cobra valor Tu ser Y no un grado O sea, se diría Como al árbol Lo conocerás Por sus frutos Así es No es similar Sí Aquí, perfecto Sí Porque imagínese Que alguien llega Y te dices Que yo soy un 99 Un 33 Un 9 Y un 13 Te está queriendo farolear Y decir que tú eres menos que él Y soy Si necesitas decir Que eres menos Mejor De una fuente De una fuente no pueden salir dos aguas No O salen mucho Salen Exacto Sí Justamente así Sí, para subir de grados Realmente tienes que vivirlo Tienes que esforzarte mucho Y vivirlo Y demostrarlo En tu vida Y no es porque tengas que demostrárselo a alguien Sino a ti mismo A ti mismo Claro El aspecto de mejora Ahora ¿Qué hay de cierto? Es que Sobre la mazonería Pues sí hay muchos mitos ¿No? Lo que hablábamos hace rato Como los que leí que Che Hasta la risa Uno de los mitos Es de que Prohíben la entrada A mujeres ¿Qué hay de cierto? En eso Depende mucho Muchísimo Del líder que esté Al que se hayan acercado Porque en realidad Por ejemplo Grandes logias Como la de Francia Sí permiten Ingresos a las mujeres Y por ejemplo Apenas Un Una vertiente De la gran logia De Inglaterra Puso A votación El ingreso Del LGBT Directamente Entonces La apertura la hay La mazonería Igual que toda la vida Como estaba hace rato Depende mucho del contexto En el que está Entonces si tú permites Que se pudre Se va a pudrir Si permites que crezca Que evolucione Entonces va a empezar A cambiar Y va a dar mejores frutos Definitivamente Entonces Las mujeres Sí tienen una cabida Dependiendo Del líder Que esté en ese momento No como tal En la ciudad Sino de la logia En la que esté Hay muchas logias Femeninas Hay muchas logias Mixtas Y hay muchas logias Que prefieren Mantenerse herméticas Y herméticos Más bien A la entrada De hermanas O de LGBT Pero de que hay Apertura La hay Grandes logias Lo permiten Y somos realistas Tristemente La humanidad Hace 150 años Lo permitía Que las mujeres Votaran Después Sí lo permitieron Entonces La mazonería Es exactamente igual En esa época Se apegaban mucho A las leyes Que hay Uno de los requisitos Para entrar a la mazonería Es vivir de acuerdo A las leyes Del país En el que vives Entonces Si esa era la ley Se tenían que apegar Pero A pesar de eso Está el No sé cómo llamarle Agrupación Formación De las hermanas tejedores Que eran Familiares Esposas Madres Hermanas De muchos hermanos Que cuando los hermanos Se iban a la logia Ellas se reunían Y ellas empezaron a hacer Muchas más cosas juntas Y Irónicamente Ellas tomaban Muchas partes De lo que veían Que se reflejaba En sus familiares Para ellas mismas Y trabajaban juntas Y acababan haciendo Una mazonería Muy bonita Sin necesidad De ser iniciadas Regresamos al mismo punto ¿Dónde está el verdadero trabajo? En uno Bueno pues vamos a leer aquí Una pregunta De Lizy Dice Una pregunta para los invitados ¿Cómo es que pueden identificar Alguien con pensamientos De mazonería Y no se confunda Con alguien de pensamientos Crítico y analítico? ¿Y cómo es que alguien Se puede unir A esta sociedad? Pregunta Lizy Dependiendo del Bueno supongo que está en Puebla Y si es en Puebla Pueden buscar en Facebook Literalmente De mazonería En Puebla Y le van a aparecer Muchos grupos Mi sugerencia siempre es Manda pregunta A varios grupos Ve cuáles son Sus solicitudes de ingreso Cada una tiene Sus particularidades ¿Cuál es la otra pregunta? Y dice ¿Y cómo es que alguien Se puede unir A esta sociedad? Ah Lo primero que decía Era Ah perdón ¿Cómo identificar? ¿Cómo identificar El pensamiento Crítico Analítico La forma pienso yo De expresarse Del mazón Siempre va a ser En pro de la construcción El pensamiento Analítico y crítico Solo despedaza las cosas Para que tú Tengas una pasquilla ¿Y el pensamiento De mazonería? El pensamiento Mazónico pienso Que siempre va En pro de la construcción Y se basa en Estás viendo El contexto Que te está rodeando Y con base En lo que te están diciendo Tú puedes responder Preguntas Que no te satisfagan A ti Sino que lo dejen A él con la duda De seguir investigando Creo que De las virtudes del mazón Es enseñarte a dudar Porque si te respondo Todo Ah claro ¿Para qué? Y eso es padre ¿No? O sea Que te dejen con la duda Y tú digas De hecho Lo que estaba yo Platicando Yo le contaba Más o menos La edad que tenía Cuando fui invitado Y este Pues era una persona De 18 años Un 19 No Yo tenía entre 18 Ponte máximo Un 19 Y pues era un muchacho Que llevaba Libros Y digamos Amuletos ¿No? Este Libros metafísicos ¿No? Entonces pues es muy raro Que alguien de ese Lleva ya los cuatro tomos Entonces Sí No Y yo me papá Los libros de Connie Méndez O sea Entonces por eso Fui invitado Y este Pues fue mi Mi experiencia ¿No? Que tengo Con los Con los mazones Bueno pues este fue Un tema muy interesante Lástima que se nos está Acabando el tiempo Sí No nos da tiempo Una hora Producción nos debería regalar Media hora más Pero bueno Espera que nos Rápidamente vamos a mandar ¿Qué opinan de que los De la muerte de los Moreno Valle? Los mazones ¿Qué opinan de Cabecita de los No Ah Hay muchos Somos más que Gracias No nos gusta la política La política Entre nosotros Bueno Bueno vamos a leer rápidamente Los mensajes de la gente Que nos escribe Dice Nancy Felicidades a todos Muy buenos Muchas gracias Mireya muy bien Por el programa Rita Está excelente el programa Brenda Es un excelente programa Linda Muy bien Me gusta mucho el contenido Dice Moni Es verdad que si alguien muere En una carretera Se aparece Moni Es de los vemos Dentro de 8 días Bianca Buenísimo el programa Dice Vivi Me encanta el programa Es genial Pues muchas gracias Ya estábamos Ahora sí que Por terminar este programa Fue un placer Tener aquí A estos invitados Que pues Ahora sí que nos van sacando De dudas Y de todos esos mitos Porque Hay muchas cosas Que a veces la gente Desconoce Y bueno Hay que informarse bien Hay que buscar muchas fuentes No basarse nada más en una Ni en dos Hay que buscar Lo más que se pueda Porque un buen investigador Ahora sí que se basa En muchas Este Filosofías En muchas ¿Cómo se puede decir? Como le haces en una encuesta ¿No? Si de cada 10 3 Son la mayoría Y te dicen esto Pues yo creo que se basa Más en la realidad Busquen Investíguen lo más que puedan Para que Esos mitos Que a veces Tenemos Sí Y Este Ahora sí que salgamos No creen Lo que siempre mencionamos En cada programa No crean Todo lo que veo En Youtube En Facebook O sea Infórmense De veras ¿No? O sea Busquen otras Empiecen a generar Un pensamiento crítico Perdón Comercial rápido Pueden entrar a HermanoBenjamin.com Para ver un poco más De mi trabajo O en Youtube Me encuentran como HermanoBenjamin Y ahí tengo algunos Víos publicados Y De hecho Pues no tengo Muchas redes sociales Facebook No me quedo bien Pero Si buscan algo de música VileMusicRecords.com Con todo gusto Tome nota ¿A ver? ¿Qué es? ¿Cuál es? Vile Music Records Les voy a dar un número De cuenta Y por 10 mil razones Entran Entran a los masones Entran a mi Bueno No se pierdan Próximo programa Jueves de 8 a 9 Vamos a tener una investigación Vamos a ir este Sábado A un lugar No vamos a decir Que bueno Va a estar bueno Este hasta que No vamos a decir Mejor prefiero que lo vean ¿No? Entonces va a haber Ahí una investigación Vamos a salir al campo Y Vamos a poner La de la dinámica ¿Te acuerdas? Una dinámica Estén pendientes En la página de SAI Para que el ganador Tenga una experiencia paranormal Con nosotros En la investigación Entonces Estén muy al pendiente Y síganos En Ana L.Montiel En Youtube Y en Facebook A Cris Palazuelos O al 22 11 10 7806 O con Enrique Herrera Bueno Esto fue Misterios Ocultos Y hoy hablamos De Mazones Ahora sí que Hablamos de mitos Y leyendas urbanas También Un complemento Y eso fue todo por hoy Muchas gracias Cuídense mucho Buenas noches Hasta la próxima Gracias 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 Gracias